Continuando con los reportajes, el tema taxistas. Señores, en la República Dominicana, después que llegaron las plataformas digitales, llámese esas empresas que ya se adquieren los servicios vía celulares, los taxistas tradicionales, aquellos que trabajan de base, parados en un lugar o algo, se están quejando de que esto ha sido afectado, la labor que realizan diariamente, con relación a que ya es incomparable un servicio de taxi de manera digital a través de celulares, a usted tener que llamar a una base para poder adquirir un servicio de estos. Vamos a ver este reportaje. Ser taxista es uno de los trabajos en el cual no importa sea hombre o mujer, tiene mayor libertad de poder trabajar sin ningún compromiso que le impida realizar otras labores. Pero en el país, un tema del cual los trabajadores del volante tienen varias preocupaciones, en especial los que se mantienen laborando como taxista de base o fijos, y es que han sido desplazados por los que pertenecen a las denominadas multinacionales que operan de manera digital a través de sus teléfonos celulares. Las empresas tradicionales obviamente han menguado por la entrada de las plataformas internacionales que han empezado a operar en este país ya de hace un tiempo. Han venido menguando porque las facilidades que empezaron a dar estas multinacionales cuando entraron fueron llevando a las empresas tradicionales a ir en un declive. Obviamente también la parte de la no modernización de muchas empresas tradicionales también, pues nos llevó a esta situación. Nosotros trabajamos de una forma que es con radio y con base. A nosotros como quieran nos siguen llamando porque en realidad esa plataforma de InDriver y Uber y esa gente tienen su alta y su baja porque siempre aparece gente desaprensiva que hacen cosas indecentes. Porque usted sabe que hay demasiadas plataformas ahora que son más baratas, o sea que las compañías de taxis son más caras y es por eso. Henry Pérez García, propietario de una de las empresas de taxis tradicionales que aún operan con radios de base, asegura que ante la entrada de las multinacionales de taxis al país que operan con APP, tenían cerca de 400 unidades. Ahora solo tienen poco más de 100. Aquí no hay una compañía que me diga a mí que está trabajando a un 40% de sometido. ¿Por qué? Porque si yo te digo que mi compañía tenía más de 400 unidades y ahora no tiene ni siquiera 125 unidades, ya imagínate. O sea, no es lo mismo. Y en la forma en que la pandemia entró fue una cosa desatrosa, mi hermano. Lo que hay que trabajar más, porque son más baratos los servicios. Tú sabes que las bases son más caras. Ya casi todo el mundo trabaja por plataformas. Todavía tengo que radio para bien ir a uno. Julio Ángel Durán, presidente de la Unión de Empresarios de Taxis, quien ante la situación que atraviesan los taxistas tradicionales ha optado por instalar la denominada Driver RD, una empresa de plataforma de taxis que opera de manera digital en el país. Pero parte del declive de las empresas tradicionales es la forma irregular en la que las multinacionales entraron al país. porque entraron sin ningún control del Estado, sin ningún permiso. Yo te puedo decir que, un ejemplo, mi empresa andaba por los 80 choferes. Y tú calculas 80 choferes a mil pesos semanal y lo multiplicas por cuatro. Obviamente yo podía sustentar mis empleados y sustentar mis gastos. Durán indica que esta plataforma de taxis, del que varios dueños de empresas se unieron, cuenta con todas las normativas que requieren las autoridades, no así las que han llegado al país como Uber, Indriver y otras más, quienes supuestamente, atento a presión, están operando. Cuando entra la primera multinacional, que se llama Uber, entra ofreciéndole a un chofer seis mil pesos por recomendar otro chofer. Algo totalmente desleal para competir con lo tradicional. Entonces, fuera parte de eso, entran sin regulación, sin permiso, sin pagar impuestos, violentando todas las leyes dominicanas, ante la mirada indiferente del Estado. Pues esto, junto con el declive de las empresas, genera en nosotros los empresarios, o generó una situación emocional total y completamente fuerte. Vía radio y base, es más confiable que la Indriver y esa compañía. Excusándome el nombre, porque son muchas compañías. Otras preocupaciones por parte de los taxistas es el riesgo que atraviesan al momento de abordar un pasajero, pues cientos de ellos han sido asaltados en ocasiones secuestrados. El taxista, ya te ve que ya el taxista, cuando ya le dicen que va para un sitio peligroso, que entiende que hay peligroso, ya está con pánico. Desde que se montan varias personas, y más si son hombres, ya no quieren ni siquiera ir. O sea, hay un problema ya, un caos mental que la situación ha creado. La ola de delincuencia que arrope el país, y básicamente que toca al sector transporte, a esos pobres choferes que andan trabajando, taxistas, mujeres taxiando, en el concho per se, realmente se encuentran muy amedrentados, porque la situación que ha ido ocurriendo en el país va cogiendo un vuelo muy peligroso. Es a las autoridades competentes que se normalicen las empresas multinacionales de taxis que operan en el país, debido a que no están reguladas por ningún organismo, lo que ha llevado a la quiebra a cientos de ellos, sin que a nadie le duela. Junior Trinidad, objetivo 5.